¿Qué estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Sonia. Me da mucho gusto saludarlos. Todo bien aquí, esperando la entrada. ¿Y ustedes cómo están? Apurados, me imagino. Ya sabes, ya sabes. Aquí la información fluye y tenemos demasiada y basta como la tuya en este espacio de deportes. Así que, ¿con qué comenzamos? Bueno, pues, fíjate que es muy interesante, Sonia, platicarle a la gente que, por cierto, nos estaba diciendo que faltaba fútbol americano en lo que es esta sección. Y precisamente hablando de eso, fíjate que ya se empezaron a juntar las selecciones de flat fútbol en el escenario en CONADE para empezar a entrenar. Y es que el próximo 10 de julio dará inicio lo que van a ser los conocidos como The World Games, los Juegos del Mundo, allá en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos. Y bueno, te platico que en el rol de los hombres estará parte de México, Estados Unidos, Panamá, Italia, Francia, Austria, Dinamarca y Alemania. Al mismo tiempo, en parte de las damas estará además de México, Estados Unidos, Austria, Brasil, Panamá, Japón, Francia e Italia. Así que en este mundial de fútbol bandera, la verdad, el truquito bandera va a estar espectacular. A México le ha ido muy bien en los torneos internacionales que ha participado. Y ya las dos selecciones están prácticamente listas para emprender el viaje un par de días antes de que se dé el banderazo inicial en este torneo. Bueno, pues entonces vamos a estar muy pendientes porque es uno de los deportes más queridos en Latinoamérica, ¿no? Sí, definitivamente es uno de los deportes más seguidos y además la verdad de Sonia es muy interesante, sin lugar a dudas, hay que decirlo, tiene sus diferentes facetas, tiene obviamente lo más interesante a lo largo y ancho del mundo porque desde muy pequeños puedes empezar a participarlo muchas veces sin equipo y ya en esta ocasión, por ejemplo, el bandera que es un deporte espectacular porque la verdad es que es muy rápido y se lleva a cabo de una manera muy, muy didáctica, ¿no? Perfecto. Pues ahora regresando a nuestro país, ¿qué nos tienes en el fútbol? Bueno, ya habíamos platicado el día de ayer, Sonia, que hay un jugador poblano en América. Había mucha gente que había dicho, ay, es que debutó. La verdad es que no, no debutó en primera división, fue ya su tercer partido porque precisamente hablando de Román Arturo Martínez, que nació en Puebla, bueno, Román ya había debutado apenas hace unas temporadas en lo que fue en clausura 2020 con dos partidos, dos partidos en donde entró de suplente, pero lo que sí fue su debut el día sábado en América fue como titular. Fernando Ortiz, el director técnico de la América, decidió que el joven de 19 años y un 82 de estatura, conocido como el Mozambito Martínez, tuviera su debut como titular. La verdad lo hizo bien, tuvo varias cosas interesantes. Le falta, como todo joven, desarrollar algunas cualidades, pero bueno, ahí está el poblano en un equipo que es un equipo importante, con una exigencia mayor a la de muchos clubes y ahí está debutando el poblano, que me parece muy importante destacarlo. Perfecto, bueno, pues qué padre que se distinga a un personaje en este deporte, que también hablando de deportes queridos, pues es muy querido y además también muy apoyado en nuestra entidad. Entonces estaremos viendo de cerca a este poblano. Así es, y fíjate que para cerrar Sonia, pues lamentablemente no tenemos buenas noticias, en el término de las chicas en la selección mexicana femenil. El tema de ayer en redes sociales fue que México cae en el premundial ante Jamaica un gol por cero y esto pone a México en una situación completamente complicada, dura y que suena muy difícil que se pueda superar la primera fase del premundial. O sea, sé que el deporte femenil no está avanzando. Mira, está avanzando, pero fíjate que el día de ayer la mayoría de los críticos dice que fue una alineación que no venía jugando normalmente en la que era la formación de la selección mexicana y que de alguna manera algunos piensan que se subestimó a Jamaica y que pensaban que prácticamente con la playera iban a ganar. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que tienen que jugar contra Haití y golear. Tienen que jugar contra Estados Unidos y ganar y esperar que Jamaica pierda contra Estados Unidos y que la diferencia de goles ante Haití sea menor para que la selección pudiera clasificar. Recordando que en este premundial solo califican los dos mejores de cada grupo a la siguiente ronda. Bueno, entonces al final pues se le ve el panorama complicado porque Jamaica ya le ganó y eran tres puntos que de alguna manera prácticamente ya se daban por descontado. Bueno, pues ahí nos tienes entonces con el deporte femenil. ¿Será acaso que Carlos, que Salinas Pliego, perdón, que dice que el fútbol en México no es negocio? ¿Será acaso que tiene la razón? Bueno, fíjate que hay mucha gente que dice que el fútbol no es negocio en general, no solamente en México y es que se habla de que los gastos, la inversión muchas veces no se recupera. Hay otros que dicen que se recupera con la cuestión de mercadotecnia, con las entradas en los estadios, pero es un hecho, Sonia, que el tema pandemia Es lo que te iba a decir. Hay crisis también con pandemia, ¿no? Exactamente, afectó todo el tema económico, no solamente en el femenil, en el varonil y en todos, o sea, fue una pérdida enorme de ganancias que podrían haber tenido los clubes y todos están sufriendo esa cuestión, ¿no? Y otra de las cosas también es lo complicado que se ha vuelto a ver los partidos, ¿no, mi querísimo Jorge? Sí, esa es otra cuestión. Desgraciadamente, ya ahora las plataformas son mayores, pero si no tienes tú esa plataforma específica en donde ver al club, pues obviamente no puedes ver el partido, ¿no? O a veces tienes que estar buscando links de esos perdidos en Facebook o tratando de ver simplemente en Puebla, en Puebla, a pesar de que TV Azteca transmite al equipo, se cierra la señal a la hora del partido y si no tienes cable que todos conocemos que es Sky, si no tienes Sky, no puedes ver a Puebla en tu casa. Exacto, y la difusión, ¿no? Porque si nos dicen que sí, que hay un enlace donde tú lo puedes ver, pero de pronto es un conflicto andar buscando ese enlace porque nada más nos medios nos comentan pero no sabemos exactamente el link, se vuelve complicado y entonces se divide el público, se divide el auditorio y nadie, absolutamente nadie sale ganando. Así es, exactamente, entonces esa cuestión obviamente es muy difícil, ¿no?, de controlar porque no es solamente Puebla, en Guadalajara también lo hacen, en Monterrey también lo hacen, es decir, los equipos locales de repente no son distribuidos y eso, según esto, obliga a que la gente vaya al estadio, pero recordemos, Sonia, que otra vez con el tema de la pandemia probablemente los lugares en los estadios se vuelvan a reducir el aporo, entonces, pues hay que ver la manera de distribuir un poco mejor el fútbol, si falta también esa cuestión, ¿no? Pues sí, vamos a seguir hablando del tema, ¿cuál es el siguiente partido del Puebla? Bueno, recordar que el próximo viernes estarán recibiendo a Santos a las nueve de la noche allá en el Estadio Cuauhtémoc precisamente buscando el horario que ya representa la salida de los de los de la oficina para que puedan ir al estadio, ¿no? Y todavía tenemos apertura, ¿no? Exactamente, de momento no han dado ninguna noticia en el sentido de que se haya cerrado lo que es el aforo, así que bueno, de momento todos bien, lo que sí es la recomendación de toda la gente de salud y del gobierno, la recomendación máxima es usar cubrebocas. Ser muy juicioso en esa clase de detalles y por favor, la limpieza, la completa limpieza, porque si usted anda sucio por la vida, por la calle, no se baña, no se echa su antibacterial, no se procura, pues evidentemente es un foco de contagio para no una sola persona, sino para todo su entorno, ¿vale? Entonces hay que procurarnos la limpieza. 12 con 35, mi queridísimo Jorge, te abrazo con cariño y mañana, mañana tenemos más deportes, más fútbol, más de todo a través de deportes de verano. Tus redes sociales, Jorge. Por supuesto, en mis redes sociales aparezco como jorge-carreras, ahí estamos en Twitter, en Instagram, también búsquenme en Facebook que estoy como jorge-carreras como página, ahí me pueden buscar y ahí vamos publicando lo que va sucediendo en cuestión de deportes al momento y al día. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, hasta mañana. Gracias a ustedes, nos escuchamos mañana, excelente martes. Regresamos.